En el video de hoy voy a explicar a usted exactamente cómo cerrar su cuenta de cheques ChASE. Así que actualmente si usted tiene una cuenta de cheques de ChASE que desea ser capaz de cerrar, bueno, entonces no es un problema si es como un saldo positivo en esa cuenta. Así que si usted tiene un saldo positivo en esa cuenta como se puede ver, solo puede abrir la cuenta, toque los tres puntos, toque cerrar cuentas y siga las instrucciones dadas. Así es exactamente como puedes hacerlo si tienes un saldo positivo en esa cuenta. Así que solo tienes que ir a su aplicación o si puede iniciar sesión en su móvil ChASE, lo siento, en su banco en línea ChASE también. A continuación, solo puede abrir su cuenta allí, entonces usted tendrá que encontrar los tres puntos, entonces usted tendrá que tocar encerrar la cuenta y siga las instrucciones después de eso. Usted probablemente tendrá que retirar esa cantidad de dinero a algún otro banco supongo que para poder mantener el dinero. Y, básicamente, como se puede ver si no tiene un saldo positivo, bueno, entonces eso podría ser un problema. Entonces usted tendrá que ponerse en contacto con ChASE para ser capaz de averiguar lo que puede hacer. Así que si se trata de un saldo negativo en la cuenta, será un poco más difícil de cerrar para que lo sepas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!